Vamos ahora a desarrollar la noticia más importante en Norte de Santander, porque en Ocaña los familiares y amigos de las personas que hoy están secuestrados en esa región salieron a las calles a rechazar este flagelo. Acompañados por las autoridades exigen la liberación de las tres personas que están en poder de la delincuencia. Raúl Rolando Castro desde Ocaña con todos los detalles. Muy buenas tardes. Así muy buenas tardes, pues las autoridades civiles y ciudadanos participaron de esta protesta que recorrió las principales calles céntricas del municipio de Ocaña. El 2017 ha sido el año de la reactivación de los secuestros en la región. A la fecha tres personas siguen privadas de su libertad y la angustia crece en las familias víctimas. Pedirle a los secuestradores que tengan corazón y que entre nosotros no va a haber rencor de nada, de ninguna índole, pero que ya justo para que liberen a mi papá. Esto no puede seguir sucediendo aquí en Norte de Santander, Ocaña. Es una tierra muy bella para que nosotros tengamos que sufrir lo que estamos sufriendo hoy en día. Autoridades y líderes cívicos rechazaron la práctica del secuestro y exigieron la libertad inmediata de todos los que siguen en poder de grupos armados. No más secuestro. Esta es nuestra voz de protesta en contra de los violentos. No hay derecho a que ninguna familia más en el mundo entero sufra de este flagelo. Nadie se merece este flagelo y es lo que estaba la comunidad Ocañera hoy protestando por esta situación. Ojalá que muy pronto tengamos a estos amigos paisanos nuestros en sus hogares. Rechazamos enérgicamente todas estas situaciones. Esperamos que las tres personas que se encuentran privadas de la libertad de Ocaña y la provincia vuelvan a sus hogares y obviamente todos los secuestrados que se encuentran en todo el país. Los habitantes de la región esperan la pronta liberación de Luis Eduardo Rodríguez, Jorge Elis Sanguino y Adalberto Casadiago Zangarita. El mensaje fue contundente por parte de la ciudadanía. Un rechazo absoluto al secuestro que en nueve ocasiones ha sido el protagonista durante lo ocurrido de este 2017 en la provincia de Ocaña. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.